Bien, esto es War of Wardshift, Legend A ver Play, vamos a ver que hay El otro no me gustó, me pareció una chorrada Como digo, hay juegos que van viniendo Dije que voy a traer títulos que me voy encontrando Para que vayáis conociendo Y algunos son buenos, otros no son muy buenos Pero bueno, a ver que somos Japón o Estados Unidos, me mola Japón Vale De barcos y portaaviones Esto me gusta Esto le podemos dedicar un par de horitas o más Y si os gusta Os voy a seguir traiendo títulos Vale, vale Vale O sea, son barcos Clásicos Son barcos clásicos De vapor De la segunda guerra mundial Que el cual funciona con relativa Realidad Tienes que ir para allá, ¿no? No tiene la agilidad del otro juego De barcos Que la verdad que el otro No sé si lo habéis visto el vídeo que he montado Está en mi canal de YouTube Lexmer Podéis ver el juego Es un juego que tiene la versión tanques Y la versión buques de combate submarinos Y la verdad que está súper bien Pero también En la versión PC Voy a jugar Que ya va a ser otro directo Que voy a hacer El día de mañana Hoy no va a dar tiempo Pero el día de mañana Tengo pensado Enemigos Enemigos Tengo pensado Vale Ahí está Otro barco Tengo pensado Mira ahí Disparas Mira, no le ha dado Encima no le ha dado Ahora sí Es como una especie de tutorial, ¿no? Pero no me gusta Comparado con el otro Tiene mayor precisión ¿Sabes lo que te digo? Venga Encima me voy a chocar con él Tengo ya montado Pero en la versión de World of Thumb Vale Este está hundido Tengo la versión de World of Thumb Y en la versión World of Thumb Tengo ya Planeado Lo que sería Vamos adelante A ver, ¿pa' dónde es pa'lante Y pa' dónde es pa' atrás? Vamos Vale Acá Es que ahora que También son realistas Venga pa' allá Revientalo Vamos La versión de World of Thumb Es súper realista Como realista que es Evidentemente Evidentemente No voy a seguir esperando Ya Uy, me va a meter contra el barco Está hundiéndose por cierto Estoy pasando al lado Literalmente al lado Muy al lado Tremendamente pegado al lado Vamos 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 Va con retardo O el factor de Realista ¿Sabes? ¿Sabes? Realista En el sentido de La velocidad en la que van los barcos Claro Me están disparando Me está disparando Ah, vale Tú me estás disparando Rínculo francés Venga He dado uno Realista Totalmente Claro La elevación Es lo que he puesto Es que Encima tengo que tomar en cuenta El movimiento Ahí está Vamos Increíble El espacio para el lado Se me incendia el barco Ya lo sé Evidentemente Reviéntalo Estoy saliendo De la zona De Claro El perímetro ¿No? Me está disparando Este Revientale ¿Qué hay? ¿Está hundido? Está hundido Vale Me salgo de aquí Venga Echa para atrás Revientalo Termina También está jodido Ya está Le quedaba Le quedaba un poco de vida Sabes A eso En fin Este juego No me gusta mucho No comparado con el otro Que os voy a traer esta tarde Pero está bien ¿Vale? Era para que vais viendo Los juegos que hay Gente Hasta aquí ¿Vale? Más tarde Otro directito ¿Vale? Tipo 6-7 de la tarde Así que Os invito a estar atentos Un abrazo grande Para que hayáis disfrutado Del resumen en YouTube Pues seguidme Dando en YouTube Kit y Twitch ¿Vale? Así como TikTok Un abrazo enorme Y feliz tarde Nos vemos gente Adiós Y ya está Dónde en YouTube Gracias por ver el video.